Se cerró la fecha número 14 del fútbol colombiano y al Deportes Tolima es el primer clasificado. Después de la victoria 3-1 del Deportivo Cali sobre el Boyacá Chico, hacía muchos años no escuchaba a un técnico en conferencia de prensa estar tan prevenido con sus jugadores. Alfredo Arias está tan nervioso que las tarjetas amarillas en defensa son un dolor de cabeza para el charrúa. Y tiene toda la razón. Varios de los expulsados no supieron manejar las amonestaciones. Ante el Chico tuvo que sacar al central Kevin Velasco por este motivo. El Cali tiene 24 puntos. El lunes ante el Santa Fe en Palma Seca, si los azucareros son precavidos, cautelosos con las tarjetas, otra victoria en línea lo pone cerca de la clasificación. América por su parte se ha convertido cada partido en un sufrimiento. Sus problemas de marcadores de punta, las lesiones, los contagios por COVID-19 en cuatro titulares, sus errores en la entrega de balones, más la dirección de un técnico que todavía no gusta y no convence, entrega un panorama sombrío. Dubán Vergara por ahora es el mejor de todos. El empate uno por uno ante el Junior es un buen acicate para que el domingo, en el estadio Atanasio Girardot con Atlético Nacional, el termómetro del fútbol mida el verdadero nivel del campeón colombiano. Si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chango.